1, 2, ready, go! ¿Cómo te llamas? Manazo. ¿Cuántos años tienes? Cuatro y medio. Cuatro y medio. He ponido semillas de fruta y eché agüita para que crezca. Esta institución está orientada a la atención de niños desde los 3 meses hasta los 5 años de edad. El niño es protagonista de sus aprendizajes en la medida que la maestra proporciona el ambiente y los materiales adecuados. Los niños tienen cuatro comidas al día. En la mañana el desayuno que es a las 9. En la media mañana que es la fruta. Luego viene el almuerzo. ¿Quién quiere salir a comprarme? ¡No! 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 Luego viene el lunch a las 3 de la tarde. Matías, ¿tu mamá trabaja en el Ministerio de Transportes? Quiero estar en el Ministerio cuando sea grande. Desde el momento que ellos atraviesan nuestra puerta, están recibidos por sus maestras, por sus auxiliares, luego tienen sus sesiones de aprendizaje, posteriormente sigue con el descanso. El deber de una institución educativa para el niño, en primer lugar, es el amor. La seguridad que le demos en el lugar donde está, que sepa que está seguro, que sepa que lo escuchamos, que sepa que es importante para nosotros. No es porque mis hijas hayan estudiado acá, pero este colegio es fenomenal. No es porque 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 no es